Los reclamos vecinales, dale. Sí, Lagarto, ¿por qué no están cargadas algunas líneas en la aplicación Go? Por ejemplo, la línea 63 de Coniferal. No tengo ni idea de eso, la verdad que no sé por qué. Preguntamos. Deberían enviar un móvil al colegio Hilario Azcazubi. Azcazubi, sí. Donde tienen luz, no tienen luz ni agua. Es una falta de respeto para cientos de chicos que acuden al establecimiento. Sí. Lagarto, te quería contar que el otro día pasé por una reconocida pinturería situada en Manuel Gutiérrez, esquina de la cordillera, y pude ver cómo una persona arrancó el cesto de basura colocado por la municipalidad. Ah, y bueno, no es el vandalismo que hay. Esas personas. Sí, sí, vandalismo, vandalismo, vandalismo. Te escribo porque estamos necesitando 54 dadores de sangre para mi padre. Es urgente. Deben presentarse en la clínica Reina Fabiola en nombre de Francisco Sánchez Pacheco. Bueno, un llamado a la solidaridad, por favor. Lagarto, me revuelve el estómago a escuchar lo que sucede en el Nordelta porque muestran una imagen patética de nuestra realidad social. Yo te decía Carolina de los colectivos que no dejan subir a las empleadas domésticas. Los padres de la escuela Racing se manifestaron en contra del vaciamiento que ocurre en la institución Nueva Italia. Muy bien. Ahí está este mensaje. Lagarto, por favor. Vengan a retirar un poste caído. Calle Marcelo T. de Alvear, 840, porque en cualquier momento ocurre una tragedia. Manda la foto. Ahí está. Atento, Lumbra. En Villa Allende no podemos vivir más por los diversos robos que ocurren. La zona roja está marcada en la calle Mendoza, cerca del cementerio. Bien, pasado el mensaje también. Lagarto, soy vecino de Barrio Liceo, segunda sección. ¿Saben por qué no pasan a recolectar los residuos lusa? No, la verdad que no, pero cada vez se acerca más el primero de diciembre. Falta poco. Falta poco que comenzaría ya el nuevo servicio. Vamos a ver cómo funciona. ¿Otro mensaje? A ver. Te envío imágenes de lo ocurrido en Tanti, donde explotó un colectivo de autobuses Santa Fe a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, a ver, la verdad que no sé. ¡Uh! ¡Epa! ¡Es interurbano, mirá! ¡Uy, qué feo! ¡Uh, mirá! Tremendo. Tremendo, tremendo. Mirá vos qué imágenes. Bueno, muchas gracias al hombre que envió las imágenes. Gracias. Y así quedó. Totalmente destruido. No sirve más. Bueno. Lagarto, el asesor debería explicar qué bicicleta quemada. No tiene... Ah, bueno, yo no sé. Es porque no tiene... Mirá, ahora caigo. No, si no me dice, no, 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 está bien. Ah, porque no te explico. Lagarto, el asesor es un rey. Recién caigo. Claro, rey tú también. ¿Debe ser una amiga de él? Debe ser, sí, una amiga, sí. Ya estamos palpitando el partido del sábado, esperando un triunfo de mi boquita, querido. Sí, han cambiado el horario nuevamente del partido, no, no. No, no, la... Mirá lo que pasa en la Argentina. Sí. River y Boca con el Ministerio de Seguridad. Sí. La gente de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, vieron a adelantar el partido a las 4 de la tarde por la zona de seguridad. Sí. Para que el partido termine de día, etcétera, etcétera. Bueno, desde la Colmebol le dijeron que no. Que no. Se juega a las 6. O sea que los organismos de seguridad de la ciudad autónoma de Buenos Aires están supeditados a lo que dice la Colmebol. La Colmebol. La Colmebol dijo, se mantiene hasta ahora a las 5 de la tarde. Mirá cómo lo flotearon el auto, ¿lo viste? Sí. El de Boca, mirá, así lo flotearon. Muy bien. Anoche Carlitos Tevez hizo un asado para todo el plantel en su casa. Bueno, dale, nomás, seguimos. Lagarto, desde el sábado falta Gisela y Araceli Díaz, 13 y 15 años, oriundas de la calera, fueron vistas por última vez en Plaza Colón. Por favor, si alguien sabe algo, que se comunique a este número de celular que dejan en pantalla. Bueno, ahí están. Son estas dos chicas. Estas dos chicas. Son niñas. El sábado dicen que han desaparecido. 13 y 15 años. Dios mío. Bueno, si alguien puede aportar datos, por favor, que se pongan en contacto. Estimo que ya ha hecho la denuncia correspondiente. Sí, 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 está hecha, está hecha, está hecha. Gracias. Gracias.